¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la calle Córdoba con la Santa Rosa Por eso siempre recomiendo Porque el sol sale para todos Tenemos punto de venta, biopago Y de todo Además la atención de primera De 7 a 7 8 soles 8 soles La Santa Rosa Todos Hay que creer para que todo sea positivo Para esos momentos difíciles En los que todo se complica Usted cuenta con una mano amiga Les hablo de Serprefa Aragua Con más de 30 años Al servicio de la familia Los 365 días del año Las 24 horas Porque su tranquilidad nos interesa Serprefa Aragua Pioneros en previsión funeraria Serprefa Aragua Siempre su mano amiga En panadería y pastelería Mister Rito Ahora encontrarás Mucho más para tu hogar ¿Cómo? Sí En su carnicería tendrás Los cortes de las mejores carnes Charcutería Y el pollo Más grande Además Alimentos nacionales E importados Si vas a la playa Todo para compartir Con amigos y familiares Bebidas Bullers Cabas Carbón Ven ya A mis territos Y recuerda Una gran variedad De dulces Postres Cachitos Pizzas Y delicatenses Para tu deleite Además Del tradicional Pancanilla Avenida Humboldt Frente al centro comercial Hipergalería Panadería Y pastelería Mister Rito Bueno Aquí estamos nuevamente Con ustedes Para compartir Como siempre Todas las noches Este es nuestro segundo programa Recuerda darle a la campanita Suscribirse al canal Y participa con nosotros Y además Lo está colaborando Con nosotros Para crear Mayor contenido De todas las semanas Vienen cosas interesantes Así que estamos comenzando Entonces equipo de producción Vamos a hacer con mucho cariño Sin pelos en la lengua Sin restricciones Siempre respetando por supuesto El ser humano Porque hay cosas Que uno tiene que ser claro Si usted es político Si usted es una figura pública Tiene que aguantar el chaparrón Porque no es fácil Si no te vas a molestar Porque no cumples con tu trabajo Te vas a molestar Porque la gente te critica No Cuando uno es público Tiene que aguantar ese chaparrón Tiene que tener Fuerza Y tiene que tener moral Y tiene que Si no puedes Cumplir con tu trabajo Entonces renuncias Eso es lo que hay que hacer Yo siempre pongo el ejemplo No recuerdo la persona Que lo pusieron una vez En el mercado municipal En la administración pasada Pasada sería Dios mío Del señor Velázquez Y él dijo No puedo No puedo Resolver el problema Del mercado municipal Y Renunció Eso tiene que ser uno Cuando uno es Y le toca Compromisos En Un gobierno Regional Nacional Municipal Y si usted No puede hacerlo No puede asumir Esa responsabilidad O no tiene los elementos O no le paran O Vas a quedar Este Totalmente A la deriva Porque no hay un respaldo Tuyo Entonces Lo más bonito Como profesional Como servidor público Es renunciar Además que Si no lo haces bien Al que le vas a caer Es a quien A los cabecillas O a los cabezas de grupo Al gobernador Al alcalde Al presidente Bueno El presidente de la república Dijo Échenme la culpa a mi Ya por lo menos Él asumió Esa responsabilidad Entonces No es que Uno tiene que ver Las cosas De otro punto de vista O no buscarles provecho A la crítica Que es importante Por eso es que la gente Se molesta Por eso es que la gente Está Este Caliente Porque no se resuelven Los problemas El dólar Pasa ya el millón De bolívares ¿Qué vamos a hacer? O se está esperando Que esto Explote Yo no lo creo Porque tenemos que defender Nuestra democracia Y como siempre les digo Yo creo Y tengo No sé cuándo De ayer dije Que podía ser Antes de que termine el año Pero no sé Tiene que haber un día Que el presidente de la república Se levante Respire y vea la situación Y diga señores Vamos a esto Si el problema Soy yo Vamos a elecciones Nuevamente Para que me ratifiquen O no Supervisada Con todo lo de la ley Un consejo nacional Electoral Y que se pueda dar Realmente unas elecciones Libres En nuestro país Eso sería muy bonito Ustedes que están allí Bueno compartiendo con nosotros El programa Vamos a continuar Vamos a ver entonces Porque esto le pasa Esto pasa a todo el mundo Vamos a ver A esta señora Cargando leña En pleno siglo XXI Vamos a ver Este video Que nos mandaron 85 años más o menos Esta leña ¿Te dura cuánto amiga? Pero yo no tengo Yo no tengo las bombonas Porque las bombonas Están en policial ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te han dado? ¿Qué te dijeron Allá en policial? Hace tiempo Porque bueno Están depositadas Esperando el gas ¿Y por ahí? ¿Tienes meses? Yo creo que tienen Más de mes ¿Con cuánto cocina Con esta leña? Bueno Hay veces que se comparten Hay que cocinar Dura la leña Bueno ¿Me repites tu nombre? Josefa Sánchez En el caso De la señora Josefa Sánchez Como usted lo puede ver En un país petrolero La señora 85 años Está en área Y está cargando su leña Para poder cocinar La realidad Que vive nuestro país Señora Josefa Que tenga buen día Ok Ahí estaba entonces Una señora De esa edad 80 años Y cargando Porque lamentablemente La situación del gas Es increíble Increíble Y no hay Respuesta Inmediata Por lo menos Quiero agradecerles También a la gente De la gente Del club De donde yo vivo Ayer O esta semana Pues se llevó La bombona De gas Y ya llegó llena Después de cuatro meses Pero bueno Dejemos eso Por lo menos Tenemos gas Para diciembre Tenemos gas Para diciembre Así que muchísimas gracias A ella A Carelis A todas las personas Que de una u otra forma Pues estuvieron presentes Para solucionar El problema Del gas En esa comunidad De El Barbudo En la ciudad de Comaná Ustedes que están en Perú Que están en Ecuador En Chile También pueden utilizar El chat Para compartir Con nosotros El programa Y para seguir En esta tónica Que ustedes participen Con nosotros Muchísimas gracias Les saludo a cada quien De ustedes Que nos están enviando Los mensajes Al 0424 894 892 Vamos a A colocarles también Un tema Que lo hemos sacado De Del portal De noticias De BPI Gracias a la cortesía De ello De Ariana Ágreda Para la situación Salud Como está el sector Salud En nuestra entidad Federal En nuestra ciudad De Comaná Vamos a verlo Y regresamos Para comentar Un poquito más Acerca de esta situación Que está pasando En el sector salud El conflicto laboral Entre los gremios Y el estado venezolano No ha cesado A las protestas pacíficas Por el descontento Salarial y laboral Se unieron médicos Enfermeras Bioanalistas Farmaceutas Y todos los que Con esfuerzo Hacen vida Dentro de los centros De salud pública Del estado Sucre La dotación De insumos hospitalarios E incrementos salariales Que hagan frente A la acelerada inflación Del país No han sido atendidos Profesionales Que se debaten Entre comer O mantener viva La vocación De cuidado De la salud Del más necesitado En estos momentos Estamos muy molestos Por el suerdo Tan pírrico Que estamos cobrando Que no alcanza Para cubrir Nuestras necesidades El transporte El transporte Blanco Blanco para el almuerzo Esto exponiendo A la salud Del trabajador Arroz con sardina Es lo que le están Dando a los muchachos Que están haciendo Guardia de 24 horas Los héroes De la salud Los que están Al frente De la pandemia La pérdida La pérdida De beneficios Laborales Y las condiciones A las que están Sometidos Los trabajadores Del sector salud Los impulsan A exigir salarios Dolarizados Para cada uno De los departamentos Que se dedican A esta labor En el área Del bioanálisis Nosotros a nivel nacional Estamos exigiendo Como 400 dólares Eso a nivel nacional Hace mucho tiempo Pero ahorita Con las estimaciones Debe ser un sueldo Más alto Pero por eso También estamos Todos luchando A nivel nacional Esto es la lucha Que se mantiene Y seguiremos unidos Hasta que sean Nuestras peticiones Escuchadas A estas protestas Pacíficas Se han incorporado Otros actores Dedicados al mantenimiento De las instalaciones De los centros De salud pública Del estado Mensajeros Personal de seguridad Ascensoristas Y camareras Quienes denuncian Las condiciones A las que también Se exponen En medio de la crisis Tenemos que irnos Caminando a nuestra casa Y venirnos caminando Por interés De llegar al trabajo Porque es nuestro trabajo Pero así no podemos No tenemos guantes No tenemos desinfectantes Todo el personal Tanto camillero Enfermera Camarera Todo un Aquí esto ha sido Un desastre Ya estamos cansados De esto Necesitamos Que nos apoyen Que nos De nuestro Equipamiento De trabajo Este Paracial Los quirófanos Emergencias Todas las consultas Aquí yo estoy representando También a las camareras No tenemos coletos Ni insumos De limpieza Y en verdad Sin ellos No podemos Mantener las áreas Limpias Y los aseos De los De los De los Pacientes Los trabajadores Del sector Salud En el estado Sucre Reiteraron Que se mantienen Evaluando Llevar las protestas Hasta las inmediaciones Del palacio De Miraflores Sede de la administración De Nicolás Maduro En la ciudad De Caracas Al cumplirse Ocho meses Desde el decreto De la cuarentena Nacional El gremio De la salud No cesa Las protestas Para exigir Condiciones Y continuar Dando el frente Ante la batalla Por el COVID-19 Sin embargo Las autoridades Del estado Mantienen silencio Ante la situación Salarial y laboral Que mantiene Este gremio Dedicado A cuidar La salud Del venezolano Desde el estado Sucre En la cámara De Glenn Lugo Arian Ágreda BPI TV Ahí dice entonces La periodista Ariana Ágreda Gracias por permitirnos Pues difundir Estos interesantes Información Que tenemos Para ustedes Y que el sector Salud está pasando También el sector Jubilado El sector Educación Pronto Vamos a tener Contactos Con todo ello Vamos a entrevistarlos Para que digan Que es lo que está pasando Así que pendiente Que eso nos toque Esa materia Los próximos días Próximos días 6 de diciembre También Vamos a estar pendiente De los candidatos Cuáles son los candidatos Se pueden comunicar Con nosotros 04248948912 Y participan En el programa Donde ustedes son Protagonistas De esta historia Regresamos Con la última parte Del programa De ustedes Todos los días De lunes a viernes A partir de las 8 de la noche Hípermarket Don Franco Solo productos frescos A su disposición La mejor presentación Y listo para cocinar Hípermarket Don Franco Todo de primera calidad En carnicería Charcutería Y algo más Para llevar Hípermarket Don Franco Excelente atención Conjugado con Un higiénico Y agradable ambiente Averida Gran Mariscal Frente al Banco Mercantil Laboramos Sábados Y domingos 8 soles Claro Porque allí hay ofertas Todo el año Ofertas La mejor Lo mejor En hortalizas Frutas Verduras Usted consigue allí Para ese sancocho Ay Con los mejores precios Además que Tenemos allí Una atención Esmerada Una atención De primera Ambiente agradable Viver en general Y por supuesto Que usted también Puede utilizar Los diferentes Este Formas de pago En 8 soles Recuerden De 7 a 7 El sol sale Para todos ¿Dónde estamos ubicados? En la calle Santa Rosa Con calle Córdoba Ahí está la gente De 8 soles Todos Hay que creer Para que todo Sea positivo Y muchas veces Una ayudadita Hace falta En Cumaná Está Perfumería Jazmín de Oro Un lugar especial Donde consigues Todo para Abrir el camino De la felicidad Perfumería Jazmín de Oro Abierto De lunes a sábado De 7 y 30 de la mañana A 6 de la tarde Centro Comercial Junior Local 6 Detrás de la zona educativa Frente a la parada Del Cumanagoto Para esos momentos difíciles En los que todo se complica Usted cuenta Con una mano amiga Les hablo de Serprefa Aragua Con más de 30 años Al servicio de la familia Los 365 días del año Las 24 horas Porque su tranquilidad Nos interesa Serprefa Aragua Pioneros en previsión funeraria Serprefa Aragua Siempre su mano amiga En panadería y pastelería Mister Rito Ahora encontrarás Mucho más para tu hogar ¿Cómo? Sí En su carnicería Tendrás Los cortes De las mejores carnes Charcutería Y el pollo Más grande Además Alimentos nacionales E importados Si vas a la playa Todo para compartir Con amigos y familiares Bebidas Coolers Cabas Carbón Ven ya A Mister Ritos Y recuerda Una gran variedad De dulces Postres Cachitos Pizzas Y delicatenses Para tu deleite Además Del tradicional Pan Canilla Avenida Humboldt Frente al centro comercial Hiper Galería Panadería Y pastelería Mister Rito Quita tu boquita